Hola a todas y todos, mi nombre es Pamela Fuentes, soy directora del Museo Histórico de Plasilla y en este día tan especial quiero mandarles un afectuoso saludo a los amigos de Explora Conicid por sus 25 años de vida. También queremos agradecerle a nombre de nuestras socias y socios del Centro Cultural y del Museo por dejarnos ser parte de la red de Cultura Científica, instancia que nos ha permitido ser parte de una comunidad de científicos, artistas, gestores culturales y tantos más y por colaborar con nosotros en nuestras variadas participaciones de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Así es que amigos, reciban ustedes un feliz cumpleaños.